A ver que hace, si enganchó, Rodríguez, Marchioni al arco, Marchioni, hay un desvío, busca Viatri, ahhh, goooooool, los estudiantes de la plata de cabeza, creo que la segunda que toca Lucas Viatri, otra vez se quedó a mitad de camino el arquero, Sara, ahora liquida el partido, lo gana estudiantes, estudiantes 3, Boca 1, a los 44 del segundo tiempo, Lucas Viatri, el autor del gol. Cuando fue al arco, fue gol de estudiantes, acá Marchioni no le queda para más alternativa que el remate, el remate se traba, sale, y de esas jugadas, 10 son de 10, 9 son del arquero, salvo cuando Sara sale como salió toda la noche aquí en la plata, el optimismo de Viatri, la efectividad plena del 9, entró, era simplemente para aguantar.